En la ciudad estadounidense de Brownsville, el flujo de migrantes que cruzan desde Matamoros, México, no se detiene. Luego de atravesar el río Bravo, que divide ambos países, caminan hacia un punto de control migratorio donde se decidirá su suerte. Miles de ellos se han estado entregando a las autoridades en las últimas semanas, temerosos de que el cambio en las regulaciones fronterizas pueda complicar su entrada al país. Bastante humillaciones, bastantes cosas, traumas psicológicos, traumas físicos que uno vive en todo el camino. Gran cantidad de los migrantes son venezolanos, pero también hay otros latinoamericanos y asiáticos. En los puntos de control, las autoridades separan a hombres de mujeres y los trasladan a centros de procesamiento donde deben responder a preguntas y someterse a pruebas de ADN. Después de dar el contacto y dirección de quien los espera en Estados Unidos, son puestos en libertad. Se les otorga una cita para que un juez decida si es posible o no que permanezcan en Estados Unidos. Algunos los convocan para dentro de unos pocos meses. A otros, se les pide esperar hasta tres años. Las autoridades piden que descarguen una aplicación para rastrear su paradero. Cada cierto tiempo deben tomarse una foto y subirla. La FP conversó con algunos migrantes a quienes se les permitió ingresar. A Rosy y a su esposo los aguardan en Atlanta, Georgia. La vida es así, buscando nuevas oportunidades para la familia. Dejando atrás la familia un poco, dejé mis hijos, mi mamá, buscando un sueño. Tiene en sus brazos a niña, una perrita caniche que la acompañó en su recorrido por ocho países, incluyendo la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Ella viene de Venezuela. Pasó Venezuela, Colombia, dentro a Necoclí, la selva. La selva la cruzó caminando. Salió sucia, negra. Eso nadaba en los ríos. La tuvimos con puro suero porque la comida se le acabó y ella, para comer, y con puro suero la mantuvimos y pasó por Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. Entre octubre de 2022 y marzo de 2023, más de 200.000 personas fueron procesadas en Texas bajo el título 42, una norma sanitaria activada durante la pandemia por el gobierno de Donald Trump. Esta normativa permitía expulsar a quienes cruzan la frontera sin aceptar sus peticiones migratorias. Desde el 11 de mayo se le sustituye por el título 8, que permite solicitar asilo, pero también autoriza la expulsión acelerada con antecedentes penales o una prohibición de cinco años para solicitar la entrada legal a Estados Unidos.